Que loco es este amor, que me das tu, me pudo suceder, enamorarme otra vez Es la fuerza del amor, dulce como la miel, que ha llegado a mi vida y curó mis heridas Me pasó contigo, me pasó otra vez, que cuando estás a mi lado, de todo me olvidé Me pasó contigo, me pasó otra vez, que cuando estás a mi lado, de todo me olvidé ¿Por qué me haces bien? ¿Por qué me haces bien? ¿Por qué le das luz a mi vida? De ti me enamoré Que loco es este amor, que me das tu, me pudo suceder, enamorarme otra vez Que loco es este amor, que me das tu, me pudo suceder, de ti me enamoré ¿Por qué me haces bien? ¿Por qué me haces bien? ¿Por qué me haces bien? Que loco es este amor, que me das tu, me pudo suceder, enamorarme otra vez Que loco es este amor, que me das tu, me pudo suceder, de ti me enamoré Y la baura de la hinchuga, 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 para vos, para vos ¡Gracias!